También me quedaron razonando algunas cosas de las que dijo Horacio y entonces me voy a referir primero a eso Prefiero la palabra pausa que está tomada, yo creo que de la vida delante de una pantalla en internet, que había de los trabajadores hoy, de muchos aterrasear, que me parece que es esta introducción que hace el Macri novedoso que se parecen más como a biologismos, es decir, biologismos y palabras que nos llegan desde una destrucción simbólica muy fuerte como persona humana y otros términos que se utilizan más el arrasamiento que conlleva todas las acciones de este gobierno Sí, entonces bueno, yo también quiero rescatar esto de esta carta como una acción, como un acto político, como la política de la palabra, es decir, la política de carta para mí, manera de ver, es la política de la palabra. También hay actos, como el de la vez pasada, digamos, estos acompañamientos o estas presencias en otros ámbitos que no son los ámbitos de la palabra. Pero la palabra tiene una trascendencia y sobre todo en estos momentos donde todo el entramado simbólico está afectado, que bueno, a mí personalmente cuando leí la carta lo puedo resumir, que es esa salida de la opresión, es decir, hay una opresión entre el espal y la pared, que sería entre lo que nos llueve y todavía esta cuestión a veces con los compañeros y con la militancia, donde todavía no se llega a formular aquello, aquella interpretación adecuada, lo que uno quiere decir, lo que propondría. Entonces me parece que la carta también lo que tiene es una propuesta más el acto político de la palabra. Y la propuesta, bueno, si bien ya estaba dicha y no es nueva, es una toma de posición, ponerla en un primer plano, ponerla en el título, que es el tema del frente, en cara a una acción. Sobre la carta no tengo más que cosas buenas para decir, o sea, no puedo agregar nada. Si hay alguna observación, yo lo tengo en la página 6, pero es el punto 4, donde se habla de la voz unipersonal de Cristina. La voz de Cristina, pero yo no es unipersonal, no se la podría categorizar así, sino más bien todo lo contrario. Es decir, la voz es el punto donde es la voz y no es Cristina. La voz es interpretativa y esto tiene y tenía fundamentalmente los discursos de Cristina, de llegar a ese lugar, como también esta carta de cartas, ahí es donde todavía es mío, pero todavía no lo pude decir, no lo pude interpretar. Entonces, la voz de Cristina es donde esa voz deja de ser personal. Y es colectiva. En todo caso, lo unipersonal puede ser estas cosas del carácter que a veces se utilizan como críticas o como pinturas, ¿no? Yo sacaría unipersonal. Y después, hay otra cosa, como el compañero que habló de las reiteraciones, en este caso tengo que decir que me parece central el análisis del análisis del texto de Pagni. ¿Por qué? Porque también es una posición política de carta tomar el análisis de la palabra y el análisis de los textos, de los cuales derivan después situaciones muy complicadas, que se establecen como en las letras de molde, en verdad. Entonces, creo yo, por ahí me olvido, pero que es la primera vez que se le da tanta relevancia a un texto y es justamente, creo que, no es el interlocutor, pero es la contraparte de carta, ese espacio intelectual que en este caso deforma, distorsiona, o no deforma y distorsiona para ciertos intereses de clase, sino que los va estableciendo y ahí se genera una enorme confusión porque estos antecedentes escritos tienen otro valor que lo que se dice y se tira, digamos. Así que yo festejo que se alarga la carta, que se ocupe de un análisis, que proponga el análisis de las prácticas militantes y, bueno, y por último, es una cosa referida a otra reiteración que tiene que ver con la palabra debe que a veces cuando uno escribe se le va como haciendo como una reiteración de una misma palabra pero no me refiero a esta parte que es más bien una corrección de estilo pero en el punto 7 hay mucho debe, debe, debe a cada uno las palabras que suenan en su interior a mí la palabra debe es mucho, no me refiero por ejemplo, yo debo, tú debes, él debe, nosotros debemos debemos suena mucho mejor que debe porque debe es el otro el que debe tanto si debemos, es como una propuesta tanto si debe, está mal lo que hizo el otro entonces cuando llega a que debe Cristina presentarse como candidata me gusta más como lo dijo Horacio deberá presentarse quizás es una consecuencia bueno, antes de este éxito bueno, muchas gracias 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 aplausos aplausos aplausos